pues bien amigos vamos a meternos de lleno en la información sean todos bien venidos vamos a meternos en un tema interesante polémico que se dio este fin de semana muchas personas me han preguntado qué opino sobre la sanción de Fernando fue justa o injusta a mi modo de ver las cosas tal cual se los digo de una vez fue justa justa claro que sí porque se pudo haber ocasionado un incidente más fuerte con George Russell que se pudo haber evitado también si se pudo haber evitado pero me llama la atención me llama la atención diferentes medios están analizando la maniobra y tratan de disculpar a Fernando no no por qué o sea en verdad se ve claramente donde Fernando pisa el freno en dos ocasiones y esto no pasa por el talento de Fernando para para mi gusto es de los mejores pilotos que hay dentro de la máxima categoría pero tampoco vamos a hacernos los ciegos tampoco vamos a aventarle toda la culpa a la FIA porque ya escuchado o es que la FIA son unos rateros no no nos hagamos los locos señores yo se los pongo al revés si esta maniobra se la hacen a Fernando o se la hacen a Checo caray ahorita estuviéramos diciendo son unos de mala leche y sabe que tanto no 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 o sea vamos portándonos serios acá dejamos la nacionalidad de un lado porque si esta maniobra la hace Sergio caray también se dice y no pasa nada no pasa absolutamente nada pero hay un dicho muy cierto cuando algo de lo que tú quieres te lastima o te incomoda viene la negación y es lo que está pasando con diferentes medios y no pasa por eso en verdad pasa por aceptar cuando se equivoca y fue la realidad esa es la verdad se equivocó dice la FIA a ver Fernando frenaste 100 100 metros antes de lo que no lo habías hecho en toda la competencia o Fernando sale a declarar que fue para pues prácticamente para darnos clases de manejo así tal cual no es difícil aceptar insisto porque disculpar porque tratar de defender lo indefendible eso es a mi modo de ver las cosas en la primera ocasión que Fernando hace esto no para muchas personas y qué raro que estos canales no lo han no lo han publicado porque dicen que les encanta la investigación gran premio de Nürburgring 2023 contra David Kulhar aquí lo está observando usted break test de Fernando la misma maniobra en contra de George Russell la misma también dejó fuera David Kulhar cuando corría con McLaren así es que pues dígame dígame usted insisto no se trata de defender por defender si vamos en este momento ojo eh porque lo más fácil es desviar la atención porque no sancionaron a Verstappen son unos rateros por sancionar Alonso no eso no tiene nada que ver que en lo que la que el personal de la FIA son unos ineptos que dirección de carrera son unos ineptos al no sancionar a Verstappen al no sancionar adecuadamente a Hamilton en Cops bueno esa es otra cuestión pero no podemos disculpar la acción de Fernando por lo que dejó de ser la FIA dirección de carrera en carreras pasadas así tal cual no se puede ocultar lo de hoy estuvo bien lo de esta carrera en Australia a mi modo de ver las cosas bien me llama la atención también que estos medios algunos cuando pasó lo de Sergio Pérez en Mónaco rápido sacaron telemetría y porque ahora no han analizado la telemetría pregunto ahí está la telemetría claramente se ve que Fernando si frenan dos ocasiones en donde no tiene que hacerlo porque no han sacado la telemetría a qué le temen no pasa nada insisto se dice tal cual se equivocó y pero no lo más fácil es vamos a aventarle la culpa a la FIA ojo eh que ese es un tema también aparte que la FIA sanciona que no es igual con todos también es verdad que la FIA sanciona mediante pasaporte sí también esa es la realidad lo de Fernando fue justo a mi modo de ver sí lo de Hamilton fue justo en Cops no no fue justo porque tendría que haberle dado más segundos al piloto británico que Max Verstappen ocasiones también se ha equivocado también que Lando Norris también y la FIA no sanciona de la misma manera ahí sí también tendremos que aceptar que el organismo rector del automovilismo pues también o sea tiene sus diferencias pero no podemos disculpar por ese medio o por esa razón no podemos disculpar lo de Fernando es la verdad es increíble todo lo que se ha escuchado y tal cual tal cual se equivocó sí se equivocó no pasa nada con que lo aceptemos repito si esto lo hubiese hecho Sergio si lo hubiese hecho Carlos Sainz también que es de los hispanoparlantes que es de los nuestros pues se dice porque también hagamos el ejercicio vamos a ponerlo al revés ahora que estuviéramos comentando pero no y de qué se está hablando ahora no no nos hizo la prensa es viva la prensa es viva en verdad ahora de qué se habla de que Fernando Alonso puede llegar a Red Bull sí cosa que me parece humo cosa que me parece humo sí 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 imagínense no Verstappen está deseoso de que llegue Fernando y Fernando también deseoso de trabajar con Verstappen ajá sí pero se fijan ya cómo cambiaron la situación ahora se habla de Fernando pero por una posible llegada a Red Bull y no por lo que hizo en la pista si se equivocó si se equivocó las juntas de los pilotos no crea que las juntas de pilotos son para preguntarse que desayunaron no es para preguntarse oye me pasas tu teléfono me pasas tu correo no las juntas de los pilotos son que son los códigos que deben de respetarse que hay algunos pilotos que sí la verdad y no nos vamos a asustar no porque también en fórmula no se ha dado mucho pero no se trata de justificar tampoco de que están malas maniobras si están malas maniobras de que la telemetría está clara si está clara porque no la han analizado porque no la sacan porque todo es lo fácil aventar la culpa a la fría porque no nos conviene hicimos muchos vídeos de sabotajes a checo sacando investigaciones y porque acá no se sacan investigaciones porque no porque no se marca con la telemetría claramente está norván green 2023 claramente se ve que también hace un break test a david coolhart y yo no he visto yo no he visto e insisto no pasa por la calidad del volante de fernando al contrario me extraña me extraña que haga eso porque es uno de los mejores pilotos que hay en fórmula 1 pero no nos pasa nada con aceptar que se equivocó y tal cual así es la realidad la próxima carrera fernando puede tener una una gran competencia se va a aplaudir también si checo se equivoca para la próxima carrera se comenta y no pasa nada si que checo tenga una muy buena carrera como lo esperamos se dice también y se le aplaude al piloto mexicano esto es así esto es opinar así tal cual esto es para dar un punto de vista no se trata para estar solapando nada más se trata de comentar lo que uno cree y lo que está observando en telemetría la telemetría no engaña si se podrán engañar otras personas la telemetría no engaña la telemetría es clara concisa y directa en eso se basa dirección de carrera y ya está no me puedes engañar porque estoy observando algo que hiciste que en vueltas atrás no habías realizado esa es la verdad ahora vamos a analizarla ahora vamos a observarla a todos sí y claramente claramente está que fernando alonso pues si pisa el freno en dos ocasiones se vio en vídeo y se vio en diferentes cosas así es que ese es mi punto de vista al respecto creo que ya lo comenté estoy a favor de la sanción eso no le quita lo buen piloto a fernando claro que no pero hay que decir las cosas como son no hay que decir las cosas como son porque lo fácil es insisto mendigafía porque no sancionas a fersapen igual porque no sancionas a hamilton igual y ahora si sancionas a alonso si tienen razón toda la razón ahí si la fia debe de medir igual pero no por eso vamos a disculpar lo que se hizo este fin de semana vale déjeme dejen los comentarios usted que opina al respecto su servidor y amigo ricardo ponce les agradece el favor de su atención y con eso llegamos a la bandera de cuadros esto fue racing team hasta la próxima bye bye